que tenemos problemas técnicos con la computadora, se nos frizó allá en el estudio, ya tiene listo la imagen número 3 para que nos la coloque, la imagen 3, señor director, a ver si la computadora la pudo, ¿cómo se dice? Reabrir. Reiniciar. Reiniciar es la palabra, sí. Si no, tenemos ahí unos mecánicos, principalmente en la Avenida Libertad, de aquí de San Francisco de Macorís, que están trabajando y diciendo, tienen que salir a buscarse su peso, porque mira qué pasa, nuestra economía, escúchame veloz, es un poquito difícil, porque hay alguno, y ayer la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, decía sobre el programa Quédate en Casa, sobre el programa FASE, que hay gente que quiere privar en Tigre, en Tigre, que están en un programa de esto, están con la tarjeta de solidaridad, están con el programa FASE o están en el programa Quédate en Casa, y tú lo oyes reclamando que quieren ayuda, pero están en esos programas. Entonces, independientemente, esos programas, los que te dan es una ayuda, no te están dando el dinero que tú te ganas. Por ejemplo, ahí tenemos, gracias al señor director, las imágenes y las declaraciones de esos mecánicos, cuando viene a ver, están en un programa, pero que no es suficiente y se lanzan a la calle. Entonces, están haciendo un levantamiento muy bien en el discurso que hizo la primera dama sobre ese tenor de que ella está supervisando ella misma todas las denuncias de esas personas que dicen que no están en el programa FASE o en el programa Quédate en Casa o en otro programa de ayuda del gobierno. Pero vamos a escuchar a los mecánicos, señor director, ya que la computadora entró para que la noticia quede totalmente completa. Vamos a escuchar, señor director. Alessandro Moya. Alessandro, ¿qué ha sucedido aquí? Mira, en esta situación que estamos de coronavirus, no podemos estar en esto ya, porque cada vez que dice 25, un mes, tenemos unos meses sosteniendo para... Sosteniendo para la banda de la comida, para los mecánicos de aquí, de grupo, buscársela. ¿Por qué? ¿Y por qué situación? Hay que pagar primeramente casa, hay que apagar luz, hay que mantener a las mujeres. Entonces, no podemos estar así, pasando hambre. El gobierno dice que van a traer camiones de comida y nunca les traen nada. O sea, a la parte donde uno queramos vivir. ¿Qué son dolios y arroz? Dolios y arroz no da para nada. ¿Entiendes? Donde uno se paga todo eso. Los mecánicos estamos todos aquí quejados, porque queremos ganarnos la comida. No podemos estar en eso. ¿Entiendes? ¿Qué dice la policía? Ellos... Ellos vienen, ellos se les montan, se llevan los vehículos, no podemos estar en eso. Entonces, ella tiene que hablar, mire, esto es la situación en sí, pero sabiendo la situación que nosotros estamos. ¿Alector? 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 ¿ social, mucha denuncia y yo no la tiro al aire ahora, cuando voy a pasar, digo supuestamente porque señora, hay que investigar y se lo digo a mis colegas comunicadores, periodistas cuando le llegue una denuncia, hágalo como una noticia no confirmada o investiguelo que es el trabajo principalmente de los periodistas que hay muchos periodistas que tú lo oyes atacando a otros comunicadores pero el trabajo del periodista específicamente es investigar, no es simplemente hacer un copy-paste, una noticia que sale a nivel nacional, es un periódico o un programa, o que fulano lo dijo, no, es investigar y sería bueno, aquí hay mucha tela por donde cortar, yo siempre lo he dicho, y hay mucho trabajo para los periodistas, lo que pasa es que los periodistas cogen muchas veces el lado más cómodo que presentar la noticia pero hay que investigar investigar significa que cuando una persona dé una denuncia, ah que yo no estoy en el programa fase, ah que yo no estoy en el programa quédate en casa, que yo no estoy recibiendo nada del gobierno, usted agarrar espérenme su cédula, yo no esa persona espérenme la cédula suya y lo demás y entrar en el programa que están ahí, las plataformas digitales y entrar e investigar ah pero ven acá papá usted está recibiendo ayuda claro no está recibiendo 100 mil pesos ni 20 mil pesos, pero está recibiendo una ayuda, poco o mucho ah que a mí no me llegan como a cada rato por ejemplo ahí tenemos una denuncia de de dirigente de comunitario que le hace un llamado a la policía porque no están yendo a patrullar por esa zona entonces que hay que hacer yo presento la denuncia pero le hago un llamado al general al general por ejemplo que está ahora el general piloto el licenciado Rosado Mateo para que investigue si realmente las patrullas están yendo porque no no podemos quedarnos en una campana y por eso yo le suelto a mis amigos periodistas que aquí hay mucho excelente todo periodistas con mucho nivel que investiguen simplemente que investiguen vamos a escuchar esta denuncia para que ustedes vean lo que yo les quiero dejar dicho esta denuncia que hace esta dirigente comunitario en un sector de aquí de San Francisco Macorís dice que no están patrullando que la gente está fumando juca y que la gente anda en la calle ya normal pero que hay que hacer investigar a ver si es verdad vamos a escuchar señor director la noticia número 4 para que la gente entienda lo que yo les quiero dejar dicho con el tema de las denuncias que no es como como se escucha como se ve de un solo lado hay que ver ambos lados de la campana vamos a escuchar bueno parece que señor director se le frisó otra vez la computadora pero vamos a ver señor director la número 4 ahí está ahí está la situación con los operativos para este sector muy mínima la policía para acá casi no sube la policía al principio de la cuarentena venía pero ya la policía se olvidó de la parte alta de San Francisco de Macorís aquí en los sectores para acá arriba se está haciendo lo que le da la gana aquí se bebe mucho se fuma mucha juca en todas las esquinas la policía es mínimo el operativo para acá para la parte norte de estos sectores especialmente aquí hermanas Mirabal la situación es óptica aquí la policía aquí nos patrulla y si uno va a poner la denuncia en el cuartel y quiere hablar con el general uno no puede hablar con el general porque ellos no oyen a nadie tiene unos coroneles que son proputentes y arrogantes que no quieren hablar con nadie en esta comunidad en esta sociedad nosotros como dirigentes comunitarios le exigimos a general que patrullen por los barrios no sea a las 5 de la tarde sino a las 9 y las 10 de la noche que está la gente en la calle jugando dominos jumbo y los ladrones que tengan más activos con los ladrones en este sector que están atracando a dos manos eso nosotros hacemos un llamado al general piloto licenciado Rosado Mateo para que investigue esta denuncia que se están quejando con derecho pero yo por eso siempre me gusta investigar mira mira lo que pasó y fue algo que yo defendía a la policía si yo conocí el caso el famoso el famoso señor pobre infeliz mayor de edad que la policía lo maltrató un hombre que nos va buscando una comidita pidiendo señores aquí dijimos que no podemos hacernos eco hoy en día mucha gente ha tenido que quedarse callada todo el que salió con el pechazo abierto no porque la policía que hizo vamos a escuchar señor director la noticia número 5 veloz del señor del famoso señor otra vez apretado fuera de horario vamos a escuchar la noticia no pudiste estaba mañana presenta el coite 157 oye tú lo que tienes una burla todos los días todos los días el chalapán que todos los días ande en la calle eso fue el que tanto defendieron las autoridades mírenlo ahí el que tanto defendió a las autoridades y que tanto nos sacaron a nosotros los policías mírenlo ahí a ver que tienen que decir tiene que decir al respecto a ti te dieron una compra de comida ¿no es cierto? sí señor ¿y qué te hiciste la compra de comida que se te dio? la comida de comida la que pidió mi madre lo que le he publicado a ustedes pero entonces si tú tienes comida ¿qué tú buscas a esta hora? dime ¿qué tú tienes para decir? ¿qué tú buscas a esta hora? yo le dije ¿el guay allá? ¿se quitaba? yo le dije a ustedes las autoridades que uso medicamentos y nadie me sirvió nada cuando me llevaron a la capital me dieron un jabocito y se olvidaron de nadie como trabajo pero el hecho de que tú tengas nacido tú caminando después del toque de queda dime ¿tú te vas a sanar? no entonces la otra vez que se te apresó tú andas buscando comida ¿verdad? sí ¿se te dio comida? sí entonces ¿qué tú buscas ahora? dime no justifica no, no, no no justifica no justifica ¿oíste? está bien anda yo quiero ahora que me digan todos los que salieron en defensa de este señor ojo ojo es un ciudadano que merece todo el respeto todo el respeto y toda la consideración pero tampoco podemos hacernos eco de cosas que laceran el trabajo que está haciendo la policía nacional que tampoco la defiendo a rajatabla pero son de los héroes todos esos comerciales bonitos que han hecho los políticos las empresas nuestros héroes las policías son parte de nuestros héroes esos son los que andan en la calle obligando a que la gente cumpla su cuarentena y su toque de queda arriesgando su vida de contagiarse de morirse entonces no podemos ponerlo en tela de juicio porque un pelafután le da la gana de subir una historia porque no fue el señor que tuvo la culpa fueron los medios periodistas comunicadores quien sea que se hizo eco de decir que la policía abusó que eso no se debe que le habrán sobre hecho no no la policía de un principio yo vi los videos e investigué hice mi trabajo de investigación y la policía lo dije aquí llegó de muy buena forma le habló de muy buena forma cortesmente el señor se resistió al arresto y usted sabe lo que manda cuando usted se resiste al arresto para que usen la fuerza y lo someten a la fuerza que eso fue lo que hicieron le hablaron mire señor usted está violando el toque de queda que el señor tenga problemas psicológicos emocionales de vicio de lo que usted quiera la policía no 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 es psicológica la policía no es no son psicólogos no son médicos para andar en la calle y saber quién tiene problemas quién no tiene problemas ahora ellos tienen el deber de llevarlo detenido sin golpearlo al destacamento y ahí entonces ya hacer un proceso con la fiscalía investigar qué pasa con el tipo entonces la policía lo que hizo fue usó la fuerza porque el tipo se agarró de los barrotes y le dijo pero camina camina y el tipo no quería hasta que lo soltaron y lo subieron al camino lo llevaron detenido no le dieron golpe entonces qué pasa ese señor presentamos es un reincidente delincuente porque se metió a robar en tiempo atrás meses atrás lo presentamos todos los medios y miren otra vez a ese señor se hizo la víctima y le llevaron comida todo el mundo incluso el jefe de la policía que se puso mojiganga porque para mí el jefe de la policía con todo respeto pero se puso de mojiganga ese señor y no defendió a su clase policial sin anti-investigar que incluso tengo entendido Roberto que quien comandaba pues ese o sea el grupo de policía está cancelado precisamente por eso no no el coronel Carrasco no está cancelado lo que obviamente son los protocolos policiales cuando hay una investigación de un caso lo suspenden para investigar asuntos internos que fue lo que sucedió pero no el coronel Carrasco me parece que era que estaba comandando no no está cancelado y ahí está ahí está miren como reincidente ese señor con comida en su casa con de todo y todavía sale después de las 5 de la tarde que haciendo eso provocando y eso que no quiero decir la información o repetir porque la dije ayer de lo que hace ese señor con el dinero se va para los puntos de droga pero bueno vamos a la pausa señor Gretos luego la pausa tenemos la expectativa ahí de nuestra invitada central la capitana la doctora Valery Sánchez quien es la directora de salud pública de esta provincia de Duarte quien está tirada a la calle yo dije de la doctora Valery